¿Qué tal las Olimpiadas? ¿Cómo vienen? Bien, bien, todo bien. ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué te tocó hacer? ¿Saltando a todos lados? ¿Saltando a todos lados? ¿Corre? ¿Y le tiras las pelas? ¿Y el maratón? ¿Y el maratón? ¿Vos corriste la maratón? Sí. ¿Y cómo te fue? Según salí. Muy bien, felicitaciones. Yo salí primera. ¿En la maratón? Sí. Muy bien. ¿Usted qué estuvo haciendo? ¿Usted viene de Cabrera? Sí. Ah, bien. Estamos jugando, jugamos, colgamos la maratona, jugamos acá la bocha, la pelotita y el fin. Vimos jugando con la arena. Ah, bien. ¿Y te gusta venir a participar a estas Olimpiadas? ¿Encontrarte con tus compañeros? Todos los días venimos. Todos los años venimos acá. ¿Esto es tu... ¿Todos los años, todas las ediciones viniste o hace cuánto? Todos los años venimos acá. Bueno, te encanta. Sí, muchas gracias.